Y esa fue la presentación de Maluma, aquí en la Quinta Vergara. Te aplaudo este público maravilloso. Juan Luis. Queremos que escuche toda esa energía, que vea cada una de esas manitos, que perciba este momento, porque Juan Luis dijo, tengo el sueño de llegar a la Quinta Vergara. Y ese sueño se ha cumplido con creces. Además, dijo, esta será la noche más importante o una de las más importantes de mi carrera. Aquí está Maluma. Maluma, me imagino que estás poniendo tensión en este público. ¿Cómo mueves sus manitos? Porque ahora ellos te quieren regalar el cariño, el amor de esta Quinta Vergara, porque esta noche hay gaviota de plata para Maluma. ¡Bien está! Es real. Guau, muchas gracias, Viña, lo llevé en mi corazón. Siempre fue, siempre fue. Perdona que te interrumpa. Pero así es la pasión en la Quinta Vergara. Así es tu público. Con esta rapidez, ustedes lo están pidiendo. ¡Que se escuche de aquí, Viña del Mar, hasta Medellín! La Quinta Vergara le dice, gracias por esta semana maravillosa, gracias por compartir con todos y con cada uno de los fans de manera tan cercana. Maluma, la Quinta Vergara le está entregando el oro. ¡Oro! ¡La Naviota de Oro para Maluma! ¡Oro! Y contigo mucho mejor, gracias. No, no puede ser. Esto no puede ser verdad. Esperen, esperen que no me lo creo. ¿Cómo te has sentido, Viña? Eso es cierto, no puede ser. ¡Wow! No, no tengo palabras, muchas gracias. No puede ser, gracias. ¡Uy, Maluma, mira, ahí está la foto que nos sacamos con el público de fondo! Eso es un buen selfie. Buena, 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 buena. Ese selfie va a ganar la Gaviota de Diamante por ser tan buena. Así. Gracias. Maluma. Hay todavía mucho más por entregarnos, ¿o no? Si ellos quieren, aquí me puedo quedar cantando hasta pasado mañana. ¿Podemos seguir cantando, entonces? Claro que sí, yo estoy listo. Si ustedes quieren que canten, yo canto. Ahí dice, Maluma, disfruta, la quinta está tus pies. Disfruta, Maluma, la quinta está tus pies. Sigue disfrutando aquí en Viña del Mar, 2017. ¿Por qué? ¡Cuándo yo digo, pretty usted dice, boy, pretty! ¡Pretty! Cuando yo digo, dirty usted dice, boy, dirty! ¡Dirty! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!